Sin duda alguna, es increíble volver a ponerme delante de un nuevo sueño, de alimentarlo poco a poco con cada esfuerzo y con la mayor ilusión para poder hacerlo cada día más tangible. To be on the top isn't easy, feel, observe, visualise, each moment, each second, no doubt that it's the unique way to live sport. Du brauchst nur 5 Sekunden, um zu fühlen, dass du fliegen kannst und die Berge auf eine einzigartige Weise genießen kannst. Les jours et les heures de préparation sont longs pour être top, mais le but est toujours de se dépasser soi-même. Desarrollar mi pasión en un lugar repleto de rincones mágicos hace que la experiencia sea única y no volable. Y ante esto, solo cabe decir que... Yo, soy Granada 2015.